Música De nuevo con ustedes. Bueno, bueno, bueno. No ha estado mal, ¿no? Creo que se habrán dado cuenta de quién era el bautizo. De don Tomás, perdón, por supuesto. Sí, otra vez. Perdone, perdón. Sí, me comentan que todo está preparado. Nos vamos hacia el año 1860. Época de la juventud de don Tomás. Comienza de nuevo la marcha atrás. Sí. 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 Voy blood. Podo kro shown. Sí. 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 Cu обamtenable. Tres. Corte. Vos moran en el trabajo. Tres. 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 ¡Ejá! ¡Ejá! ¡La Virgen del Pilar dice! ¡Que no es ahora! ¡Que no es ahora! ¡Que es ahora! ¡Que me tocaba a mí! ¡Que me tocaba a mí! Las cosas del directo. Tomás Bretón inició sus estudios musicales en la Escuela de Nobles y Bellas Artes de Saint-Glain. Entre las asignaturas que él estudió estaba con Punto Coral. Y ahí aprendió, por la mayoría, los cuentos, los chicos y las chicas que van, que asisten a las escuelas de música, como Antonio y Samantha, que cuando se canta, antes de cantar, hay que calentar. Vamos a calentar. Maestro, por favor, toma yo. Apedida. León 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 León, 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 león. León, 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 león. León, 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 león. Ahora, este coro va a interpretar el himno a Santa Cecilia, una obra compuesta por Tomás Bretón en honor a la patrona de la música. Amén. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Aplausos 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 Aplausos